Siendo, retomando la idea de Sofi, que la gente cuando vota con odio, porque básicamente fue un voto de odio, tratando de que le llegue el ajuste, lo despidan, le quiten subsidio a otros sectores sociales, y la cosa no funciona así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se perdieron los subsidios del transporte, que el Estado Nacional recortó, sobre todo los más afectados fueron el interior, las provincias, y se cortó el subsidio para todo el mundo. Entonces, hoy pagamos cada vez más caro el transporte urbano o interurbano, también porque no llega el subsidio nacional. Después, por ejemplo, también en ese criterio de quita de subsidios, se sacaron los subsidios a los servicios, y bueno, ha sido una explosión de aumentos de las boletas, ya sean de agua, de gas, y se liberaron las tarifas también. Después se pidió de que se echara gente o se recortara en el Estado, ¿no? Resulta que el Estado, como lo integramos todos, bueno, sí, los recortes fueron empleados del Estado, que tarde o temprano también empieza a llegar a las provincias, porque como les recortaron fondos a las provincias, tarde o temprano también las provincias van a ir haciendo sus respectivos ajustes, y hoy nos estamos perjudicando a todos, porque, bueno, fue muy inteligente en eso el gobierno nacional, cuando estaba de campaña, de lograr que la gente votara en contra de otros. Y hoy, bueno, lamentablemente, todos padecemos, ¿no? Que no votamos este gobierno, como también muchos de los que lo acompañaron. Aunque algunos harán la autocrítica, estarán haciendo las reflexiones, ya algunos estarán arrepentidos, otros seguirán esperanzados, agarrándose a los restos de una balsa, que se hundió. Pero yo creo que, bueno, todos estamos padeciendo esta crisis económica ficticia, digamos, realmente creada a propósito para beneficiar a unos pocos y dañar a la gran mayoría de la población de nuestro país. Así que, bueno, yo creo que para reflexionar, ir pensando para el año que viene, por el año que viene, en todo el país se van a elegir las elecciones intermedias de diputados, en Córdoba diputados, pero en algunas provincias también se van a elegir senadores, ir pensando en el contrapeso que tiene que tener el gobierno nacional con llenar las cámaras de diputados y senadores de aquellos legisladores que mejor representen al pueblo, que representen a los trabajadores, que representen a los jubilados, a los desempleados, también a la gente de salud, a la educación, al interior profundo del país, porque si no, el gobierno nacional se va a ir animando a hacer más y más ajustes día a día. Pensemos lo siguiente, Javier Milay ha logrado hacer muchísimos ajustes, que por ejemplo, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, en la década de los 90, que fueron dos periodos, en un total de 10 años, él lo ha logrado en apenas 10 meses, o sea, lo que se hizo durante el menemismo, él lo logró en 10 meses. ¿Qué quiero decir? Un gobierno que está en completa minoría, porque Javier Milay y su fuerza, la libertad avanza, tiene una representación mínima, muy en minoría, tanto en diputados y más aún en senadores. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, no tienen ningún gobernador propio, tiene algunos gobernadores aliados de sus fuerzas aliadas, como por ejemplo algunos gobernadores que ingresaron a la gobernación porque son radicales o son del PRO. Es decir que con ellos tiene que negociar permanentemente los apoyos para las leyes en la Cámara de Diputados. También hay apoyo, obviamente, dentro del peronismo, en esto hay que ser justo y equitativo. Ha vivido gobernadores peronistas que claramente ya están alineados con el gobierno nacional, como son los gobernadores de Tucumán, el gobernador de Salta y en este momento no me acuerdo más y creo que el gobernador de Catamarca. Después hay otros gobernadores y otros gobiernos que están en un vaivén de apoyo, no apoyo, enfrentamiento, como pasa en Córdoba. Por ejemplo, los diputados cordobeses votaron la ley de bases a favor del gobierno nacional y, sin embargo, después en el tema del veto a la ley de financiamiento universitario, los legisladores cordobeses votaron en contra del gobierno nacional de Javier Milay. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el año que viene, cuando haya nuevamente elecciones, el mileísmo, el gobierno nacional, Javier Milay y toda la cúpula de la conducción nacional, aumentan la cantidad de diputados y de senadores y cada vez se independizan más de sus aliados, se va a profundizar el ajuste y se va a acelerar el ajuste. O sea, ya se va a ir profundizando lo que ya se ajustó y va a acelerarse hacia otro sector. Entonces me parece sumamente importante que como ciudadanos ya sacarnos un poco los prejuicios, las orejeras ideológicas e ir analizando detenidamente en qué situación económica estamos y en qué situación económica queremos estar, para ir pensando un poco nuestro voto y nuestro poder como ciudadanos de decir que no. Así que, bueno, una pequeña opinión, un pequeño análisis sobre el contexto actual en vista al año próximo que son las elecciones de términos medios.